Bueno, pues seguimos aquí en el Braserillo, dejamos el tema de los presupuestos de Castilla-La Mancha, que seguramente hablaremos de ellos en otro espacio de aquí del Braserillo, en cualquier otro momento, seguramente. Pero hay temas también de actualidad nacional que ocupan nuestro interés, como por ejemplo la presumible reunión que va a tener por fin Pedro Sánchez con Mariano Rajoy este miércoles, o sea, mañana a las cinco y media de la tarde. Ah, el viernes, el viernes a las cinco y media de la tarde. Bueno, la pasada semana no sabíamos lo que iba a pasar, al final pasó lo inevitable. El Rey le encargó formar gobierno a Pedro Sánchez. Se han empezado ya los contactos, hay acercamiento entre Partido Socialista, Podemos, pero con los condicionantes que pone esta formación política de que Ciudadanos no entre en ese posible pacto de nombramiento de presidente, sería la primera opción. Y luego, pues aparte de eso, se ha visto ya Pedro Sánchez con todas las fuerzas políticas, prácticamente menos con el Partido Popular. Valoración. Santi. Sí, bueno, por nuestra parte, iniciar diciendo que estamos en una situación, la verdad, rocambolista, que nunca había pasado en España, y es que el candidato que ha tenido mayor número de votos se ha negado, no ha querido competir en esta carrera, antes de empezar a correr se ha echado a un lado, lo cual, lógicamente, yo pensaba que al jefe del Estado le dejaron una posición complicada, es decir, bueno, usted lo que debería haber hecho es intentar formar gobierno. Bueno, lógicamente, las dificultades que tiene son grandísimas, cosechas de los cuatro años anteriores de bloqueo y no diálogo con ninguna fuerza política. Por lo cual, lógicamente, viendo un Partido Popular preocupado más por ellos mismos que por España, yo creo que Pedro Sánchez coge una actitud muy valiente y además responsable con el país en intentar formar gobierno, en intentar hablar con todos los grupos políticos. Ha habido muy buena sintonía, según hemos estado viendo, también con el grupo Ciudadanos, la verdad es que es resaltable. Hay que, por supuesto, las conversaciones con el grupo de Podemos, son perfectamente, no solo legítimas, sino además son posibles y se demuestra que se puede hacer un gobierno y formar un gobierno progresista, y lógicamente creo que también se debe hablar con el Partido Popular, que al fin y al cabo ha sido la fuerza política más votada, ellos se hartaban de decir que gobierne el más votado, que gobierne el más votado y luego al final el más votado se apea de la carrera. La verdad es que es una situación rocambolezca que el Partido Popular se debe hacer mirar, ¿eh, Pepe? ¿Tú crees? Yo ahora, sí. Pepe, venga, tú crees. Sí, sí. Tienes dos minutos. Mira, vamos a ver. Dos minutos de minutos. Sí, sí, hay que hacérselo mirar. Dices que el Partido Popular se ha apegado de la carrera. No. Lo que pasa es que el Partido Popular es consciente de las matemáticas. Cuando el Partido Socialista ha dicho que no en más de 15 ocasiones, evidentemente está claro que no puede gobernar, no puede salir elegido presidente. ¿Qué vamos a hacer? A la desesperada, como el señor Pedro Sánchez, que se alía no solamente con los Podemos sino con los radicales con tal de gobernar porque sabe que es su única salida a nivel personal porque si no está fulminado políticamente. Eso es lo que ha hecho el señor Sánchez y tenéis que reconocerlo. No, 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 por supuesto que no. Con Podemos solo no puede. Con el Partido Popular que ha ganado las elecciones, como bien dices tú, con un millón setecientos mil votos más que el Partido Socialista, el cual ha obtenido sus peores resultados en toda la historia. Los peores. ¿Cuántos habéis perdido? ¿Vosotros PP? No me acuerdo. El PSOE ha obtenido los peores resultados de toda su historia. El PP también, creo, ¿no? Y pretende, habiendo perdido las elecciones, ser presidente del gobierno de España con los Podemos y con los independentistas. Algo que dijo el señor Sánchez que no iba a pactar, como el señor Iglesias, que dijo que si él no ganaba las elecciones no iba a entrar a formar parte de ningún gobierno. Venga, hombre, por favor. Con eso se está impactando vosotros. Con eso se está impactando. Nosotros somos conscientes de que para nosotros un pacto a nivel nacional con fuerzas moderadas, como entendemos que es el Partido Socialista, no podemos sino el Partido Socialista, como entendemos que puedan ser ciudadanos, que mire primero por los ciudadanos, no por el señor Sánchez, que tratemos de consolidar la recuperación económica y social de este país, independientemente de otros problemas que luego podremos debatir y arreglar. Pero como el Partido Socialista lo único que quiere es gobernar, gobernar. Dice usted que se interesa por los intereses de España. Mentira, mentira. El señor Sánchez se ha contradecido en varias ocasiones y no podría pactar con el señor Iglesias, porque dijo que él no iba a pactar con los radicales. Ahí le tenemos, pactando. Isabel. Bueno, a mí, la verdad, cuando empiezan todas estas situaciones de bloqueo y de inmovilidad en el ámbito nacional, siempre me gusta mirar qué es lo que hacemos en otros niveles distintos, en este caso como en el europeo. Y hace poco veía unos datos bastante interesantes, que además sería bueno que conociera parte de la ciudadanía cuando nos entroncamos en esta incompatibilidad entre los distintos grupos políticos. Y es que, según datos de organismos independientes en la Eurocámara, los partidos que más coinciden a la hora de votar en materia de política europea son Ciudadanos y el Partido Socialista, en un 84% de las decisiones. A continuación, es el Partido Socialista junto con el Partido Popular, en un 74%, en un 75%. Y, casualmente, quienes menos coinciden a la hora de tomar esas decisiones en el ámbito del Parlamento Europeo son Podemos y el Partido Socialista, que superan por muy poco el 50% de esas votaciones. Entonces, toda la situación de bloqueo que se trata de forzar en el ámbito nacional, realmente, en muchas ocasiones, es salvable en otros niveles cuando se quiere. Y en relación a las relaciones con Pedro Sánchez, que ha mantenido tanto con Ciudadanos como con Podemos, tengo la sensación, y creo que también existe una opinión pública mayoritaria en relación al documento que habéis presentado, tienen pocas líneas rojas. De hecho, por ejemplo, no se habla de materias que para Ciudadanos son muy importantes, como el caso de Cataluña, y que para Podemos también lo eran. Es decir, se ganaron el porcentaje de votos que obtuvieron después del 20 de diciembre, establecían como una línea roja para Podemos la práctica del referéndum con el tema catalán. Y, sin embargo, no habéis tratado de esa cuestión en el documento, porque, a mi modo de ver, de alguna forma habéis tratado de que coincida fácilmente con el ideario de las dos formaciones políticas, con quien veis más posibilidades de diálogo al cerraros mutuamente el Partido Popular y el Partido Socialista, que, como digo, no tiene por qué ser necesario porque en otros niveles no existe. ¿Quién da unidad? Sí, yo creo que la actitud del Partido Popular, en este caso, en el de Rajoy, yo creo que está resumida hace siglos en el referéndum castellano, que es aquello del perro del hortelano que ni come ni deja comer. Se hartan de decir que siempre debe gobernar la lista más votada. Ya me habéis oído decir en alguna ocasión que yo creo que la selección es largana aquel que tiene la capacidad de formar gobierno, pero cuando tienen la oportunidad de hacerlo, como decía el señor López de Gamarra, pues no les salen las cuentas, obviamente, después de estos últimos cuatro años. Yo debo ser de los pocos españoles que entiendo perfectamente la decisión de Mariano Rajoy de declinar, creo que dijo literalmente, o dijo al menos el jefe del Estado, la invitación a formar gobierno, y me parece una posición coherente y lógica, pensando, después de cómo he tratado al resto de grupos políticos estos cuatro años, después de haberme negado al diálogo social y político con nadie, ¿cómo les voy a pedir ahora que me apoyen para presidente del gobierno? Yo creo que lo mejor que puedo hacer y lo más honrado, desde luego, es lo que hizo, que fue declinar la invitación. Yo creo que se abre, insisto, la oportunidad de un gobierno de cambio, en el que podríamos estar Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida, y las mareas que están representadas también en el Parlamento. Yo tengo la sensación de que lo que busca Pedro Sánchez en este caso es la abstención de Ciudadanos en el debate de investidura, si no, sería peor, si no, creo que está jugando a tratar de contentar a todo el mundo. Y todos los que estamos aquí sabemos que en política eso es imposible, lo de contentar a todo el mundo. Pero yo creo que tenemos la oportunidad de ir a un gobierno de cambio, a una legislatura corta y productiva, seria, sobre todo muy transparente, en la que se derogará el ONCE, se derogará la reforma laboral, y se sienten las bases para una reforma constitucional, en la que habrá que contar con todos, no solo con PSOE, Podemos e Izquierda Unida, sino evidentemente con el Partido Popular, con Ciudadanos y con todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, si no, no tendría sentido una reforma constitucional. Pero yo creo que desperdiciar la oportunidad de tratar de enmendar los últimos cuatro años del gobierno del Partido Popular con las atrocidades, especialmente en materia social y sanitaria, que se han llevado a cabo, es una oportunidad que no debemos desperdiciar. Por lo tanto, vamos a ver si este diálogo llega a buen puerto, pero es una oportunidad que no queríamos desaprovechar y que, por cierto, el Partido Popular ha desperdiciado. Y ha dicho claramente que no tiene intención ninguna de formar gobierno, pero que tampoco va a apoyar a nadie, ni a no apoyar, ni a ir, ni a no ir, ni a quedarse, ni a marcharse. No, lo ha dicho bien, claro. Ellos estarán... Bueno, que ha quedado bien claro Rajoy algo es difícil. Esto, yo lo que me da la impresión es que estamos ya, por parte de por lo menos dos partidos, haciendo actos de precampaña electoral. Es decir, la actitud del Partido Popular y la actitud de Podemos, en concreto, me da la impresión que en un caso es obvio que Rajoy ya no puede echarse atrás, porque se tendría que retirar él, si quiere, que en un momento determinado se le tenga en cuenta al PP para conseguir algún tipo de acuerdo de abstención o en políticas concretas que permita formar un gobierno a Pedro Sánchez. Y por otro lado, Podemos, está claro que se ha creído una vez más la encuesta del CIS, está poniendo unas condiciones a Pedro Sánchez que a mí, particularmente, si yo fuera Pedro Sánchez, me resultarían total y absolutamente inasumibles. Es decir, no se puede aguantar tener un vicepresidente del gobierno como Pablo Iglesias con la cantidad de poderes que ha acumulado esa vicepresidencia del gobierno durante la época de Solaya y de Santa María. Es que es controlar los servicios de inteligencia, controlar las relaciones con la policía, controlar todo el aparato de comunicación de Moncloa. No, no, no. A un señor tan sectario como Pablo Iglesias no se le puede permitir en absoluto que llegue a ser vicepresidente del gobierno. Para nada. Entonces, Pablo Iglesias, como su estrategia es conseguir ya ser la referencia de la izquierda, pues entonces va a atacar durante estos próximos meses, si fracasa el gobierno de Pedro Sánchez, habrá sido por culpa de Pedro Sánchez. Me voy a las elecciones de mayo-junio y entonces saco el número de votos necesarios para poder sobrepasar al PSOE tanto en votos como en escaños. Y así ya yo tengo el liderazgo de la izquierda. El presidente soy yo. El presidente de facto, esto sería como una cosa, si se formara ese gobierno que plantea Pablo Iglesias, realmente se parecería muchísimo al gobierno estadounidense en la época de Bush. Es decir, Bush era un señor que ponía la boca, pero quien gobernaba ahí en realidad en todo era Dick Cheney, el vicepresidente. Pues aquí pasaría lo mismo. Yo aconsejaría al PSOE que no trague por eso, porque entonces el PSOE es cuando realmente se va a hundir. Antonio, en este calimatías español que tenemos actualmente había dos opciones. Una, que es esa gran coalición que solamente representa el 75 o 80% de los españoles, es poquita cosa, ¿no? Pero que era imposible porque el partido que supuestamente tenía que liderar esa coalición, el Partido Popular, pues recibió el rechazo 17 veces del Partido Socialista, con lo cual era imposible. Y por lo tanto estoy de acuerdo con Javier, las matemáticas no fallan. ¿Cómo vas a ir a solicitar la investidura si no tienes los apoyos y además te van a dar para el pelo en el acto de investidura? Bueno, desde el punto de vista táctico, igual que cualquier partido está en su derecho de aplicar la táctica como quiere, pues el Partido Popular entiendo que también. La otra solución es un gobierno, pero ¿qué gobierno? Juan lo decía ahora mismo, con medio gobierno de Podemos, en el que la vicepresidencia aglutina una cantidad de poder enorme, con otros socios de gobierno que claro, ahora no hablamos, porque claro, ahora en España estamos ocupados con los problemas de formar gobierno, pero nos hemos olvidado de la matraca de los últimos año y medio de los independentistas, que esa es otra. Es que volveremos, volveremos a hablar en su momento también del tema de la independencia, ¿no? Ha habido movimientos y ha habido respuesta. Como estamos ocupados en lo que estamos ocupados, pues se nos olvidan otras cuestiones que volverán, desgraciadamente. Entonces, ¿qué gobierno puede ser ese? Además es que la vicepresidencia, la acumulación de poderes por parte de eso, ahora ya sabes, de Santa María, está basada en la lealtad hacia el presidente del gobierno. Y que lealtad le va a prometer Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. ¿Cómo puede ser el número dos el líder de otro partido que tiene como objetivo favorecitar al Partido Socialista? Es que es así. Yo quisiera partir de un error que me ha hecho. Pero en todo caso, sabéis que los últimos viernes han sido fantásticos en este país. No perdamos la esperanza que el próximo viernes, además no el viernes 13, es viernes 12, por los supersticiosos lo digo, los últimos viernes de este país han sido gloriosos, con ofertas y demás, a lo mejor hay sorpresas. Quisiera decir que estamos partiendo de un error de base. Estamos comparando gobiernos como el actual, donde hay una distribución de competencias entre vicepresidencias y ministros que están establecidas. Y, lógicamente, cuando se establece un nuevo gobierno, se establece otra nueva distribución, tanto de vicepresidencias como de ministerios. Por lo cual, yo creo que ahí partimos de un error de base. Pero, no obstante, creo que es de destacar, y lógicamente lo que no puede llevar en este caso el timón de España, el inmovilismo de Rajoy. Es decir, ahora mismo Mariano Rajoy es un político amortizado. Creo que de eso, incluso en su propio partido, son conscientes de ello. De hecho, hace unos días se decía que parte del Partido Popular estaba criticando que Rajoy le haya cedido a Pedro Sánchez la iniciativa política, porque el Partido Popular ha desaparecido por completo. Yo creo que, sin duda, Rajoy en este caso ha desaparecido. Creo que se ha llevado también por delante a su secretaria general, a Cospedal. Y, referente a las encuestas también, hablando de encuestas, y muchas veces no son todo lo acertadas que pudieran ser, bien es cierto que la última del CIS, si no me equivoco, dice que el Partido Popular baja, me parece. No, es la de Metroscopia. Hay una encuesta, no recuerdo exactamente. La de Metroscopia, de este fin de semana, dice que el Partido Popular baja, el PSOE sube. El PSOE sube, se queda a siete décimas del PP. Y Ciudadanos también. Ciudadanos sube y Podemos... De la de Metroscopia, por decirlo de alguna manera. Y hablan ustedes de un gran pacto. A mí me produce la verdad, incluso gracia, que siempre se habla de un gran pacto cuando es al PP al que le toca gobernar. Es decir, ¿qué pasó en la última época de Felipe González? El PP podría haber apoyado a Felipe González. ¿Qué pasó en la última época de Zapatero? No se hablaba de gran pacto, se hablaba directamente de intentar terminar con el gobierno para ponerme yo. Si me permites, creo que hablar de pactos cuando el que quiere ser presidente soy yo, es muy hipócrita, si lo queremos decir de alguna manera. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es serios y hay que ponernos a hablar de propuestas. No he escuchado al Partido Popular hacer ni una sola propuesta. Ni una. Ni sobre educación, ni sobre bienestar social, ni sobre sanidad. ¿A quién? Que por otra parte, Pepe, lo entiende. El Partido Popular no ha hecho ninguna propuesta. Y lo entiendo. Lo entiendo, Pepe, porque fueran ustedes quienes se lo cargaron. No pueden venir ahora a decir, voy a derogar la reforma laboral, si la aprobé yo. Voy a venir a cambiar la ley de educación, si la aprobé yo en contra de todo el grupo político. Es absurdo, ¿eh? Vamos a ver. Hoy día, Pedro Sánchez, es un títere en mano de Pablo Iglesias. Un títere. Cuando salen de la primera ronda de conversaciones con el rey y sale Pablo Iglesias y le dice, yo vicepresidente, tú presidente, y estos son seis ministros de Podemos. Y el otro, cuatro o cinco había. Cuatro. O cinco. Cuatro. Pero bueno. Bueno, y el cinco. Y el otro pone una carita de satisfacción que cuando llega a su partido dice, ¿tú eres tonto o qué? Y luego se da cuenta que, claro, que no puede aceptar esas imposiciones de Podemos. Parece mentira. Que es lo que decía Juan. Lo dijo desde el primer momento. Está jugando con él. Cuando llegó Pedro Sánchez de ver al rey y dice, acabo de terminar de ver al rey y ya me he encontrado con un gobierno hecho. Está contento. No, lo dijo con sarcasmo. Lo dijo con sarcasmo. Sin duda no es así. Sin duda no es así, Pepe. Y como gracia, aprovecho para decirte, como gracia, y quizá con alguna palabra o insulto que te sobra, ¿vale? Como gracia está bien. Pero preocupando... De los títeres, ¿no? No, bueno, alguna falta de respeto como a la educación pública y demás, creo que te está sobrando. Pero no obstante, es tu posición, yo la mía desde luego no coincide con la tuya ni en el fondo ni en las formas. Yo creo que es muy serio el que estemos hablando del gobierno de España, que hay ahora mismo una tarea apasionante de diálogo, una tarea apasionante, difícil, pero que creo que hay que llevar a cabo y ¿por qué no? Hubo una época de transición en la que todos los grupos políticos, o una inmensa mayoría, se puso de acuerdo para sacar España adelante y ¿por qué no se puede hacer ahora? Eso funciona cuando hay alguien que quiere transaccionar, que quiere negociar y tal. Pero aquí hay unos que están imponiendo una serie de exigencias. Entonces, tendemos la mano a todo el mundo, siempre y cuando vosotros os traguéis lo que yo planteo. Entonces, ahí tendiendo la mano. Yo creo que el problema es bastante gordo. En relación con el PP, yo es obvio que ya estáis apostando a las elecciones. Por mucho que lo digáis, estáis apostando a las elecciones. Pensáis que a lo mejor de aquí a mayo podéis recuperaros, a lo mejor con un poco de suerte. Vais a tener ahí un problema bastante gordo con el tema de la taula, de Rita Barberá, de todo esto. Porque, claro, es que el problema... No, no, no. Perdona. Vamos a tener problemas. Perdona. El momento de corrupción que tiene el PP en estos momentos, saliéndole una tras otra, una escándalera en Valencia, dentro de poco van a empezar los primeros juicios de la Gürtel, etc. Y de todos los altos cargos de Andalucía. Hoy mismo sale. Bien, insisto, me estoy refiriendo, quieras que no, el partido de Andalucía está localizado en Andalucía. Lo del PP es un poco más serio. Tienes el Acuamed, que ya afecta directamente a la administración central. Tienes Valencia, que es, oye, no sé qué vais a hacer con Valencia. Porque es que no sé si hay alguien que nos dé. Y luego faltan las de Madrid. Entonces, en ese aspecto, no sé si, aunque vosotros lleguéis a las elecciones de mayo, con bastante probabilidad se celebrarán en mayo-junio, con algo renovado dentro del partido, vais a conseguir sustraeros a todo el problema que tenéis con el asunto de la corrupción. Javi. Sí, yo, si en algo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, es que esto es una cosa muy seria. Entonces, como es una cosa muy seria, yo creo que no es cuestión de hablar de focos, ni de hablar de puestas en escena, ni de hablar de exabruptos en muchos casos, y, por supuesto, de no hablar de porcentajes electorales para unas elecciones, porque yo creo que los ciudadanos, al final, van a decir, bueno, ya se están choteando otra vez de nosotros. Yo creo que hay que hablar de otras cosas, que es una cuestión básica, que es de qué podemos hacer y de qué programa se puede llevar adelante. Yo vuelvo a insistir una vez más, por ponerme en plan positivo, creo que tenemos una oportunidad única de hacer un gobierno de cambio, que requiere diálogo, que requiere cesiones, que requiere, ya lo he dicho antes, entre PSOE, Podemos y Izquierda Unida. Yo te sugiero la posibilidad de probar una cosa nueva. No sabemos los números, Javier. Te sugiero probar una cosa nueva, que es respetar el turno de palabra, como hago yo, que no te interrumpo. Y luego ya tú haces tu minuto y medio tranquilamente. Tenemos esa oportunidad de ponerla adelante. Yo ya he puesto propuestas encima de la mesa, la delegación de la ONCE, la delegación de la reforma laboral, y la apuesta de las bases para una reforma constitucional, que esto sí que es una demanda ciudadana, yo creo que además de todos los partidos políticos en este país. Y esa oportunidad hay que intentar aprovecharla con diálogo y con tranquilidad. Yo creo que la actitud de Podemos es especialmente prepotente, algo que tampoco sorprende, porque ha sido lo habitual hasta ahora. Yo creo que forma parte de las negociaciones. Yo creo que esas puestas en escena les van a terminar perjudicando. Yo creo que la actitud de Pedro Sánchez es excesivamente buenista. Buenista no sé si existe la palabra, pero quiero decirme que voy a intentar contentar a todo el mundo. Y eso en política es muy complicado de hacer, y más con el fraccionamiento que tiene en estos momentos el Congreso. Y yo sugiero, modestamente, desde nuestros únicos dos escaños, nosotros sí que hemos sacado el peor resultado de nuestra historia, o uno de los peores de nuestra historia, modestamente que adopten la actitud positiva de Alberto Garzón. Termino enseguida. De Alberto Garzón, que se reúne con quien haga falta. Que hagan vuestros votos y escaños. Que hagan hablar con quien haga falta y que se diga hablar. Que demos una oportunidad de oro para un gobierno de cambio. De desperdiciar ese día una oportunidad perdida en este país. Nos quedan dos minutos de programa. Isabel, terminas tú la aportación por hoy. Sí, porque iba a señalar que en todo este último año ha sido interesante cómo se ha pasado a denostarse unos a otros a que ahora prácticamente el negociar esté de moda, esté bien visto. En relación a lo que comenta Juan con el caso de Podemos, a mí me resulta muy curioso, pasa de definirse hace unos meses como un partido transversal, donde dice que trasciende del eje izquierda y derecha, que no es prácticamente necesario. Yo me lo creí porque bebí también de esa formación en la facultad de políticas y ahora directamente se define como un partido de izquierdas, es decir, está en clara posición electoral. Y también me gustaría comentar un dato que a mí la semana pasada no recuerdo en qué estadística lo vi, pero señalaba que el Partido Popular, a pesar de todo el lastre interno que sufre por todos los problemas de corrupción, seguía teniendo un alto porcentaje de apoyos. Sin embargo, de forma paralela, su cabeza, Mariano Rajoy, es el líder peor valorado. Y yo, la verdad, tengo bastante curiosidad por saber cómo encajan esto las personas que integran ahora mismo el Partido Popular con esos dos datos. Porque yo creo que hay más gente que le conoce y que opina sobre él. Hemos llegado al final del programa. El concepto valorado era Alberto Garzón. Sí, pero los menos conocidos son siempre los más valorados. Antonio González de Jerez, director de ABC, muchas gracias. Buenas noches. Isabel Martín de Eugenio, de Ciudadanos. Buenas noches, muchas gracias. Pepe Camarra, del Partido Popular, muchas gracias. Javier Mateo, Canemos Toledo, muchas gracias. Santiago Vera, Partido Socialista, muchas gracias. Juan Montes, periodista, compañero. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Nos vamos. Volvemos la semana que viene con más temas, con más asuntos. ¿Qué pasará de aquí al próximo martes? Nosotros nos quedaremos con lo más revelante para poderlo tratar con nuestros contretulios aquí y que usted también, por supuesto, saque su propia opinión, que es lo importante. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, sean lo más felices que puedan. Buenas noches. Buenas noches.